Hola, soy Elisa Carrillo Cabrera, primera bailarina del Stats Ballet. Quiero aprovechar esta oportunidad para contarles lo que van a poder disfrutar este verano en las galas Elisa y Amigos 2016. Este año se cumple el quinto aniversario de estas galas, lo cual me llena de alegría porque año tras año tenemos a un público maravilloso en México que nos espera y nos motiva para seguir haciendo estos espectáculos. Antes que nada quiero también agradecerle a mi compañía, al Stats Ballet también, por todo el apoyo para hacer que esto sea posible. Este año la Fundación Elisa Carrillo Cabrera queremos llevarles un programa muy especial, por lo cual hemos escogido a dos coreógrafos muy importantes en el mundo de la danza. Uno de ellos es Marco Becke, coreógrafo alemán, con el cual durante mi carrera tuve oportunidad de trabajar y realmente es una persona maravillosa y un gran coreógrafo. Sus movimientos son muy especiales y como en México nunca se han visto, para mí es muy importante que el público mexicano pueda disfrutarlo. De esta manera también van a conocer otros estilos y también lo que está pasando en el mundo de la danza en Europa. Muy pocas veces en México tenemos la oportunidad de conocer otro tipo de trabajos por la distancia, porque muchas veces estos coreógrafos no se pueden acercar a nuestro país. Y es por eso que yo tenía el sueño y el deseo de llevarles esto. El otro coreógrafo que nos va a acompañar es Nacho Duato, el actual director del Stats Ballet Berlín, mi director y un gran coreógrafo. Creo que es muy importante que la gente en México conozca otros estilos, otras coreografías que no se han visto antes. Y esa es una de las misiones que tengo en mi Fundación. Mi Fundación quiere promover la danza y llevarla a todos los lugares más lejanos. Es por eso que también el día 13 de agosto, la función que se da en el Palacio de Bellas Artes, gracias a Medici TV, se va a poder ver por internet. Por esta oportunidad, porque de esta manera llegarán a los lugares más lejanos de nuestro país y del mundo, y la gente podrá ver todo el trabajo que estamos poniendo, y sobre todo que vean lo que está pasando en nuestro querido México. Hola, mi nombre es Cristiane Theobald, y soy el director director del Stats Ballet Berlín. Stats Ballet Berlín es la mayor compañía en Alemania con más de 80 danzas. Y tenemos danzas de todo el mundo de más de 26 nacionalidades. Y uno de estos es el principal danza, Elisa Carrillo. Desde cinco años, ella ha su Fundación, Elisa Carrillo Cabrera, y estamos muy contentos de apoyar esta Fundación desde el primer día en. Porque nosotros creemos profundamente en la mission, lo que ella está haciendo, que la gente puede ver la arte de danza en todo el mundo. Esta vez, vamos a ver danzas de el Stats Ballet Berlín en México. They will perform, and they will show as well a choreography by Marco Goecke. This is the choreography which was originally done and created for Stats Ballet Berlín. And I think this is a nice exchange to bring something from Germany to Mexico and we will always support Elisa Carrillo in her plans and her mission to bring the art of ballet to her country. Hola, soy Nacho Duato, actualmente director artístico del Stats Ballet en Berlín y coreógrafo de Arcángelo, un ballet que vais a ver más tarde. Arcángelo es un ballet con música de Corelli y la última parte, la parte final, es de Scarlatti. Es una área de la ópera, el primer homicidio de Cain y Abel. Yo creo que España y México tienen muchísimas cosas en común, no solamente la lengua, pero muchas cosas artísticas en común. Y por eso creo que cada vez que he ido con la Compañía Nacional de Danza, y ahora estoy seguro que un arcángelo bailado por los bailarines del Stats Ballet, hay una conexión muy importante con el espectáculo mexicano. Seguro que se van a sentir muy próximos a lo que yo quiero decir con mi ballet. Creo que es una idea muy interesante el que no solamente sea una gala, como normalmente es una gala con pasos a dos, uno detrás de otro, pero que sea una gala con dos colografías, de dos cológrafos que han trabajado en el Stats Ballet, y luego una parte central con cosas más típicas de galas, pasos a dos, clásicos, otro tipo de cosas. Creo que eso por parte de Elisa es algo muy inteligente, creo que me va a gustar mucho. Gracias por ver el video.